Estamos acá frente a la casa de Newton, bien, donde la gravedad va a hacer un par de cosas locas con nosotros y vamos a estar enfrentándonos a peripecias, caminando medios inclinados, como si la gravedad hubiese cambiado. Bueno, este espacio fue diseñado junto a la gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología y está acá para enseñarle a los chicos un poco qué es la gravedad y cómo funciona. Y adentro vamos a encontrar experimentos donde van a pasar cosas que uno no se imaginaría como pelotas que deberían caer y en realidad suben, agua que debería caer recta y cae inclinada y uno como que empieza a preguntarse qué está pasando. Uno cuando está adentro realmente uno se guía por la casa, pero la casa que está inclinada, bien, nosotros no la vemos inclinada, nosotros la vemos recta. Entonces en realidad al estar en un plano inclinado, bien, nosotros tenemos que ponernos de manera tal para compensar la gravedad que ahora, al estar en el plano inclinado, la gravedad no nos cae así, nos cae así y nos ponemos rectos para poder evitar caernos adentro de la sala. Y todo es como una especie de ilusión óptica que uno se guía justamente por lo que ve. ¿Cuál es el objetivo de esta casa y cómo reciben los chicos las explicaciones que les dan? Bueno, hay chicos de la Facultad de Ciencias Exactas, bien, que están adentro, les explican y les cuentan un poco qué es la gravedad, qué es lo que está pasando. Primero les enseñan a cómo manejarse porque como ya habrán visto es fácil caerse y hay que tener mucho cuidado, pero una vez que están adentro ellos les cuentan qué pasa y les van mostrando todos estos experimentos que les contaba y los chicos salen encantados, recontentos y medio mareados porque uno después sale desorientado. Es matemática y es física, la matemática y la física van de la mano, esto capaz es mucho más físico que matemático y por eso los chicos que están adentro están más relacionados con la física, pero el espacio este en el que estamos es el espacio de física y matemática, así como tenemos el espacio de Adrián Paenza, perder el miedo, esto está más dedicado a la física. El espacio de matemática, por ejemplo, se llama perder el miedo a la matemática y usamos mucho el discurso de Adrián Paenza, que estuvo muy involucrado en este espacio, de cómo la matemática a veces nos la enseñaron muy ruda, muy vetusta y puede ser un poquito más divertida de lo que vemos y la idea es buscar cosas más didácticas e interactivas para que los chicos se copen, cosas como esta que me hacen decir, uy, ¿qué está pasando acá? Y les hace crecer esa duda y pregunten y se interesan mucho más en los temas.